Bienvenidos al mundo de los que estamos apresurados Si no te hice intro porque en cierta forma estoy muy cansado Y además la garganta me duele puesto que hace rato estuve hablando más o menos unas 3 horas seguidas Así que empecemos una vez con la revisión del Geralde Agua A ver el tipo este siendo un Nat5 está clasificado como ataque cosa que está bien Pero lastimosamente que te puedo decir su HP base no me gusta debe ser más de 10.000 Lo demás ataque, defensa y speed base si están bien Lastimosamente no sé si invocarlo o no puesto que todavía no sé si voy a invocar por esta colaboración Y si es que lo hago y si saco a un Nat5 que no sea este quizás quiera usar el evento para poder esquiliarlo y no a él Pero bueno revisemos que es lo que hace así como está El básico se llama pirueta ataca al enemigo para disminuir su poder de ataque durante 2 turnos con un 50% de probabilidad Lo cual está bastante decente ahora en cuestión de los skill ups aumenta el daño y el chance para poder romper ataques sería hasta de un total de 75% No te voy a mentir quisiera que fuese un 100% ya que es un cochino Nat5 Pero que se va a hacer ahora el segundo skill dice remolino ataca a todos los enemigos 3 veces con un 30% de chance en cada ataque de reducir su defensa por 2 turnos Y un 30% de chance de reducir su barra ataque en un 20% Lo que significa que en el mejor de los casos si es que bajas la barra 3 veces bajarías hasta un 60% Cosa que realmente yo dudo mucho a ver ahora en cuestión de los skills aumenta más el daño y el chance para hacer lo que te dije arriba sería hasta de cuánto Ah en cada caso sería hasta de un 40% Y bueno un turno menos en el cooldown que sería hasta 3 turnos está bien Y el último skill llamado desgarro ataca al enemigo para aturrirlo durante un turno y reinicia bueno reiniciar no su barra de ataque Bueno ahora revisemos el tercer skill llamado desgarro ataca al enemigo para aturrirlo durante un turno y reiniciar su barra de ataque ¿Qué significa eso? Significa que le bajas la barra de ataque a cero El daño es proporcional al HP máximo del enemigo y si el objetivo es inmune al aturdimiento El tiempo de reutilización de la habilidad desgarro o sea esta se reduce en dos turnos Esta parte obviamente se aprovecharía en algo para los que son de tipo jefes por ejemplo gigantes o por supuesto dragones En cuestión de skill ups aumenta más el daño y bajaría un turno menos en el cooldown que sería hasta 4 turnos pero con esta cosa de acá en teoría serían 2 turnos Finalmente tenemos un líder skill de ataque para su respectivo elemento el cual sería de un 50% Quiero revisar con que despierta el tipo este porque por ahora no se puede ver ya que estos tipos ya vienen despiertos Ah ok aquí haciendo mis cálculos acabo de darme cuenta que el tipo este despierta con 15% de tasa cosa que está bien Ahora vamos a ver las runas bueno en cierta forma siendo que el tipo este pega según HP máximo De forma ideal deberías darle por ejemplo rage blade o por qué no rage focus Lastimosamente como no tengo más rage le coloque simplemente fatal y está así acá le puse solamente porque si speed Aquí está con DC y aquí está con ataque pero al igual que pasa con link o en todo caso con sigmarus Puedes colocarle en slot 2 y en slot 6 cualquier cosa que sea entre speed ataque y HP El orden depende de ti pero obviamente aquí siempre va a ser el cochino DC no hay más Por ejemplo aquí también me faltó enchantear HP cosa que está bien Ya está ahora sí está algo más tanque Ahora finalmente queda revisar sus multiplicadores Bueno aquí está el básico escala con 3.8 de su ataque algo bajo la verdad pudo haber sido 4 El segundo skill tiene un multiplicador de 1.25 de su ataque pero por 3 porque pega 3 veces Y en total sería de 3.75 bastante bajo la verdad Y finalmente en cierta forma el skill que más importa el tercer skill el cual obviamente sería de forma ideal para jefes A ver dice 5.2 de su ataque más 0.16 según el HP máximo de tu enemigo A ver si lo comparamos con link tiene 5.2 de su ataque más 0.16 Ah curiosamente tiene el mismo multiplicador En todo caso él tiene la ventaja sobre link porque él tiene mejor ataque base que ella Creo que link tiene 790 Bueno obviamente tendría que colocarle runas rage para revisar el daño Y bueno para acabar con la parte teórica aquí le coloque simplemente HP HP en cada lado Acá por ejemplo para dragones le coloque daño contra fuego 10% Simplemente debes buscar daño contra algún elemento daño según tu speed daño según tu ataque que se yo Y en este otro artefacto tenemos HP una vez más aquí le coloque precisión skill 1 para su rompeataque Aquí en skill 3.4 le coloque 16% de DC extra muy bien Esto de aquí la verdad en cierta forma no me importa mucho a menos que me buffe el ataque Y esto de aquí en cierta forma también está bien para pegar más si es que la vida está a tope Obviamente estamos hablando de la vida que tenga el jefe en ese momento Y ya está vamos a revisar si es que funciona en gigantes o por qué no en dragones Por ejemplo aquí podrías hacer algo así ya que los 5 son fácilmente obtenibles Bueno te muestro las runas rápidamente para que no me jodas el tipo este el perro está así El otro perro está así y finalmente el homúnculo está así en este caso le falta taza porque yo lo uso junto con techar Veamos qué sucede aquí bueno pues ya es cosa tuya que sincronice Yo simplemente estoy aquí improvisando un equipo el cual no es el mejor pero bueno pues siempre me dices Solamente farmer 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 Deberías usar exactamente estos mismos monstruos obviamente que no pero si los tienes Y no puedes pasar gigantes por qué no Simplemente como consejo aquí adicional te diría que no lleves ni a Fran ni a Loren porque los multihits acá te van a joder Bueno te veo cuando estemos en el jefe Bueno ya está a ver qué es lo que pasa muy bien rompimos defensa no rompí ataque ahí Ahí hacemos un ataque en global o en conjunto pero no me sirve mucho por los multihits Ahora qué es lo que hace bajo la barra ese skill ok con esas runas pegué unos setenta mil por lo que veo no Quizás obviamente si le pegaba con el branding de crow pegaba no sé tipo unos ochenta mil tú crees algo así no Bueno simplemente matemáticas y ya está a ver el tiempo con estas runas y bueno con esa mala sincronización Vamos a ver cuándo saqué ah bueno está algo ok una vez más no creo que sea el mejor equipo Yo no sé si esto llegaría a funcionar puesto que aquí estoy sincronizado a la perfección Ya que aquí está link la cual tiene menos speed que el tipo este A ver no sé si estoy sincronizado lastimosamente Ah creo que sí no ah ok pensé que bueno algo ahí me cortó la speed el no sé quién fue creo que fue el homúnculo Creo que sí la verdad pero bueno quizás si es que sincronizas muy bien Puede ser que tengas un tiempo decente pero obviamente este no es el perfecto Ese le da pero por lo que veo aquí mi homúnculo le corta la speed porque si no le cambia la speed Ah ok pues hacemos esto a ver buffeamos cuánto le pego ahí ok muy bien de hecho 131 mil Quiero ver acá el daño del tipo ese bueno ahí rompí el ataque pero quería ver su último skill Pero como no está con full skill ups que se va a hacer bueno lastimosamente murió Pero creo que esto es suficiente eso sería más o menos si es que tú por ejemplo no tienes a la tipa link Ahora si no tienes a techar ahí sí que te jodes a ver ahora aquí en dragones A ver intentaré ir así es peligroso porque no tengo curas ni tampoco tengo limpieza Pero bueno una vez más es simplemente de encontrar el equipo correcto Loren está así al tipo lo viste y finalmente me falta a Ken ya sabes que el tipo este es la garra de sombras A ver veamos estamos bien sincronizados el pollo ese no metió el tercer skill pero bueno eso ya no es culpa tuya ni mía No lo sé a mi gusto quizás no mejor no digo nada puesto que estaba a punto de decirte que es lo que debería ser ya de una vez sus skills Pero eso como siempre lo vemos hasta el final por ahora está bien en este caso si te recomiendo que si algo eres tu novato Lleves alguno con shield puesto que en esa fase del medio si es que te agarran con la defensa rota Quizás si te muera no por supuesto si es que tampoco tienes tus torres a full Bueno torres libros como sea que les digas hoy en día pues no ya se queda la costumbre A ver Loren ahí ok bajó la speed No metió otro skill ahí que no sea el básico nada más Tienes que bajar siempre la barra ataque de la a ver ahí cuando le pegó Ok 52 mil te decía que tienes que bajar la barra ataque de la cosa de la derecha Así bueno como te das cuenta ahí Ken lo hace Esa cosa rompe defensa y también baja la speed perdón rompe no que estoy hablando ya Baja la barra ataque pero si es que quieres usarlo acá si te recomiendo que esté sincronizado Perdón que estoy hablando bueno aparte de sincronizado debería estar esquilado Porque si no seguramente te va a meter puro básico nada más Bueno el tiempo está algo decente para lo que improvisé Estoy pensando si es que se podría usar en los otros jefes pero me parece que el proceso va a ser igual Solo déjame hacer una prueba más Quería ver cuánto puede pegar así Bueno ya está me pregunto cuánto podrá pegar el tipo este al jefe con el rompe defensa y el branding No sé por qué mínimo estoy pensando en unos 100 mil Bueno espero que sí vamos a verlo ¿Cómo que 87 mil nada más? ¿Qué? No recuerdo si con esas runas las cuales son de Lean pegaba esa misma cantidad No sé quizás estoy acá muy pero muy loquito A ver en gigantes Bueno asumo que al gigantón le voy a pegar más fuerte porque ahora que recuerdo El jefe dragón tiene mejor defensa que el tipo este Bueno esta vez ojalá así vea como mínimo 100 mil Ok de hecho ahora sí eso era lo que me esperaba Y es así como el Federico lo revisa Bueno en palabras finales no sé si realmente el tipo este se podría usar mejor en gigantes Es que en dragones no tiene multi hits bueno sí sí de hecho lo tiene con el segundo skill La mecánica de romper ataque con el básico y bajar la barra ataque a cero con el tercer skill está bien Pero obviamente si es que lo quieres armar de este tipo sea rage más lo que sea pero con mucha tasa y con mucho DC Si tendrías que colocarle buena precisión para romper ataque porque no romper defensa y por supuesto bajar la barra de ataque a cero Bueno yo me voy pero por supuesto salúdame al tipo este que no es tan papucho como Henry Cavill Y si no Pues váyanse al carajo yo me voy ¡Suscríbete al canal!